Este, Negrito, ven para platicar esto porque la última función de esta exitosísima obra de teatro Cama para dos fue ayer, ¿dónde estás? Acá soy. ¿Y qué va a pasar con esto? Bueno, vamos a ver la nota y ahorita nos cuesta. Sí, amigo. Cama para dos tuvo su última función del año y en exclusiva acompañamos al elenco previo a salir escena, pues después de una exitosa temporada, melancólicos se despidieron temporalmente. Esto fue un sueño ayer Martita Carrillo hablando aquí sentados diciendo cómo de un libro y hoy cumplimos ya cuatro meses de que ensayamos, se montó, le fue muy bien a la obra, se pudo despedir mi papá viendo la puesta en escena, ¿no? Pues la melancolía me la contagiaron estos porque yo venía feliz, pero sí, sí es cierto, sí se les va a extrañar porque sí son pues casi dos mesesitos que nos vamos a dejar, dos meses exactos que nos vamos a dejar de ver. El ambiente tras bambalinas definitivamente es igual o más divertido que arriba del escenario. Cheque usted como actores y productor, se llevan de maravilla y el negrito es de los consentidos. Doña Raúl Araiza se va a poner pepinos en la cara, o sea, ya salió del clóset. Bueno, pero mira, pero estoy con Batman, mira, con Batman y con... Tiene más espacio que todos, güey, o sea, increíble. Bueno, tiene su chiste usar pepinos. Se ve que se llevan muy bien, que se quieren mucho, y de verdad nos queremos mucho, nos la pasamos muy bien, nos reímos mucho. La verdad, sí, se hizo un bonito. Será en febrero del 2014 cuando la puesta regrese con algunos cambios. Adaptaciones en la trama se mudan de teatro y debido a su telenovela, Suria Vega ya no podrá continuar con esta nueva temporada. El resto del elenco hasta el momento sigue confirmado. Suria ya se queda en su novela, ella termina hoy. Cosas que traemos de nuestra casa, hicimos, está mi vieja, y el otro, dice, es que mi navio, y así. Entonces, tenemos como para irle haciendo adaptaciones cada mes. Estamos muy contentos de irnos para allá, en otra zona, en Interlomas. Este, creo que es donde va a agarrar, si aquí le fue bien, creo que allá le va a ir todavía mejor. Y para sus merecidas vacaciones, nada mejor que la playita para todos, acompañados de familiares o amigos. Voy a pasar unos días con Kate, en Los Ángeles, con su familia, y luego me voy con la Gali, con su familia de Pegostle, pues a una playa por allá también, y con mi familia, por supuesto. Con imágenes de César Morán, Ariana Molina. A ver, ¿cuándo invitan a la Roxo conducir aquí? Me dijo que tiene muchas ganas de venir a convivir. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. La Roxo. Voy a ver, voy a ver. Arregla que venga la Roxo. Carlita, vamos a arreglar eso. Ahí vamos a estar, entonces ahí los esperamos a partir del 14 de febrero, y vamos a ir a toda la república, repetimos, Guadalajara.